Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos a El Recetario. Vamos a preparar una deliciosa salsa de piña con chile molita y chile de agua. ¡Te encantará! Ocuparemos dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a sofreír un pedacito de cebolla y un diente de ajo. Ya sofritos, añadimos dos chiles molita y un chile de agua. Sofreímos un poco los chiles. Agregamos cuatro rebanadas de piña en trocitos y sofreímos. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Nosotros le pusimos una cucharadita de sal de grano. Integramos todo y dejamos cocinar por unos 8 minutos. Agregamos cuatro cucharadas de vinagre de manzana y 300 mililitros de agua. Revolvemos. Añadimos cuatro cucharadas de miel e integramos. Te recomendamos estar probando para que le añadas la miel a tu gusto. Nosotros probamos y con cuatro cucharadas de miel quedó perfecta. Recuerda que tu like es muy valioso. Te agradecemos mucho si nos ayudas dando manita arriba y suscribiéndote para recibir más recetas. ¡Es gratis! Dejamos cocinando a flama baja por 10 minutos y dejamos entibiar para después licuar. Una vez tibia, la licuamos. Servimos y ahora a disfrutar. Si quieres ver más recetas de salsas deliciosas, da clic aquí. Recuerda que te dejamos la lista de los ingredientes en la imagen final y en la descripción. ¡Suscríbete al canal!